¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, familias del Perú. Estudiantes del primer y segundo grado de educación primaria, buenas tardes. Mamá, papá, les pedimos que acompañen y motiven a sus hijas o hijos. Como ya saben, en cada programa nos acompañan nuestros amigos Micaela y Francisco. ¡Hola, amigas y amigos de todo el país! ¿Cómo están? Me siento contento de estar aquí, pues nos divertiremos mucho. Hola, amigas y amigos. Profesora Rosa. Siempre en el programa de matemática aprendemos de manera divertida. Así es, estudiantes. Bienvenidos todos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Ahora Micaela y Francisco nos recordarán algunas recomendaciones para cuidar nuestra salud. Comparto con ustedes las recomendaciones para evitar contagiarnos de la COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos como mínimo. Cubrirse la nariz y la boca con tu antebrazo al estornudar o toser. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. Pero la forma más segura y efectiva de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándonos. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19. ¡Únete a ellos! También es importante usar mascarilla, mantener una distancia de 2 metros de las personas que no viven con ustedes. Gracias Micaela, gracias Francisco por recordarnos las recomendaciones. No olvidemos practicarlas. Claro que sí, porque si tú te cuidas, también cuidas a los demás. Para este programa es importante que tengas a la mano tu cuaderno de matemática, lápiz, borrador, plumones, un tajador, piedritas, tapas u otro material con el que puedas realizar el conteo al realizar tus representaciones. Bien pide a mamá, a papá u otra familiar que nos acompañe y puedas dialogar con ellos durante todo el programa. Muy atentos, repetiré. Para este programa es importante que tengas a la mano tu cuaderno de matemática, lápiz, borrador, plumones, un tajador, piedritas, tapas u otro material con el que puedas realizar el conteo al realizar tus representaciones. Bien pide a mamá, a papá u otra familiar que nos acompañe y puedas dialogar con ellos durante todo el programa. Ven, acompáñanos, te necesitamos. ¡Profesora Rosa, comencemos! No se diga más, comencemos ahora. ¿Les gusta escuchar historias? ¡Sí, profesora Rosa! ¡Nos encanta! Entonces les contaré la historia titulada El Abuelito Tito. Repito el título, El Abuelito Tito. Yo iré contando la historia y ustedes tienen que completarla. A ver, comencemos con la historia. Un día, el Abuelito Tito estaba comiendo un chupetín, cuando de pronto, ¿saben lo que pasó? ¡Sus dientes! ¿Les gustó la historia? ¡Sí! ¡Qué bueno que les haya gustado! ¿De qué trataba la historia? Del Abuelito Tito se le cayeron sus dientes. Cada vez tenía menos dientes. Muy bien, Micael y Francisco. Ustedes pueden continuar la historia con sus familiares. ¡Sí! Ahora les presento el título del programa de hoy. Resolvemos problemas de resta con canje al consumir alimentos saludables. Repetiré el título del programa. Escuchen muy atentos. Resolvemos problemas de resta con canje al consumir alimentos saludables. En este programa, aprenderemos a resolver problemas de sustracción con canje sobre alimentación saludable usando números de dos cifras. Profesora, ¿y cómo nos daremos cuenta que estamos aprendiendo? Nos daremos cuenta que están aprendiendo cuando, al resolver la situación problemática, ustedes representen las cantidades de diversas formas, resten los números realizando canjes y expliquen cómo resolvieron la situación problemática. ¡Qué interesante el programa de hoy, profesora Rosa! Profesora Rosa, ¿y qué actividades realizaremos hoy para aprender? En este programa, tendremos que realizar las siguientes actividades. Escucharemos una situación problemática relacionada con la alimentación saludable. También representaremos las cantidades presentadas en la situación problemática utilizando piedritas, tapas, dibujos y números. Emplearemos alguna estrategia para resolver la situación. Y finalmente, reflexionaremos sobre lo aprendido. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí, profesora Rosa! Bien, sigamos entonces. Escuchen atentos la siguiente situación. En la familia de Luis, consumen zanahorias en jugo y zancochadas principalmente, porque saben que es parte de una alimentación saludable, razón por la cual su mamá las compra en el mercado una vez por semana. Una de las semanas, ella compró dos docenas de zanahorias. Y cuando llegó a casa, Luis la ayudó a preparar jugo con cinco zanahorias. Luis se preguntó, ¿cuántas zanahorias quedaron? Atentos, repetiré. Escuchen atentos la siguiente situación. En la familia de Luis, consumen zanahorias en jugo y zancochadas principalmente, porque saben que es parte de una alimentación saludable, razón por la cual su mamá las compra en el mercado una vez por semana. Una de las semanas, ella compró dos docenas de zanahorias. Y cuando llegó a casa, Luis la ayudó a preparar jugo con cinco zanahorias. Luis se preguntó, ¿cuántas zanahorias quedaron? Continuemos. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Muy bien. Ahora, ¿de qué trata la situación problemática que escucharon? Profesora, en la familia de Luis, consumen zanahorias en jugo y zancochadas, como parte de su alimentación saludable. Muy bien. Incluir zanahoria en la dieta diaria es muy bueno para obtener, de manera natural, sustancias importantes para el buen funcionamiento del organismo y estar sano. ¿De qué más nos habla la situación? Profesora Rosa, en una de las semanas, la mamá de Luis compró dos docenas de zanahorias. Nosotros ya aprendimos que una docena es igual a doce unidades. La mamá de Luis compró veinticuatro zanahorias y cuando llegó a casa, Luis le ayudó a preparar jugo con cinco zanahorias. Luis desea saber, ¿cuántas zanahorias quedaron? Excelente, Micael y Francisco. ¿Cómo podemos ayudar a Luis para que encuentre la respuesta? Representemos la cantidad total de zanahorias que compró la mamá de Luis en esa semana. ¿Y tú qué dices, Francisco? Estoy de acuerdo, profesora. ¿Podemos utilizar veinticuatro capas o piedritas para representar a las veinticuatro zanahorias que compró? Por supuesto, Francisco. Ahora, representen las veinticuatro zanahorias utilizando el material que eligieron. Estudiantes que nos escuchan, ustedes también elijan el material que deseen y representen las veinticuatro zanahorias que compró la mamá de Luis. Ya terminé, profesora. Coloqué veinticuatro piedritas en la mesa contándolas de tres en tres. Así, tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, veinticuatro. Veinticuatro piedritas, profesora. ¿Y tú, Francisco? Yo coloqué veinticuatro piedritas contándolas de cuatro en cuatro. Así, cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte y veinticuatro. Profesora, las veinticuatro piedritas representan a las veinticuatro zanahorias que compró la mamá de Luis. Me alegra que empleen el conteo en diferentes formas. ¿Qué más debemos hacer para ayudar a Luis? De las veinticuatro piedritas que están en la mesa, podemos quitar cinco. ¿Por qué? Porque con cinco zanahorias prepararon jugo. Y si quitamos cinco piedritas, las que queden en la mesa representan a las zanahorias que quedaron. ¿Qué dices, Micaela? Estoy de acuerdo, profesora. Ya quité las cinco piedritas. Ahora contaré las que quedaron. ¡Listo! Quedaron diecinueve piedritas en la mesa. Y estas representan a las zanahorias que quedaron. Entonces, después de preparar jugo con cinco zanahorias, quedaron diecinueve. ¡Muy bien! Estudiantes que nos escuchan, ¿cómo les salió a ustedes? Compartan con el familiar que les acompaña. Muy bien, Micaela y Francisco. Al inicio había veinticuatro piedritas. Y al quitar cinco, quedaron diecinueve piedritas. Entonces, a Luis y su mamá les quedan diecinueve zanahorias. Ahora escriban en sus cuadernos el siguiente título. Resolvemos problemas de resta con canje. Les repito el título. Resolvemos problemas de resta con canje. Luego, al pie del título, dibujen las representaciones que realizaron. Pueden reemplazar las piedritas por bolitas o palitos cuando hagan sus dibujos. Ya está, profesora. Dibujé veinticuatro bolitas que representan a las veinticuatro zanahorias que compró la mamá de Luis. Luego, taché cinco bolitas que representan a las cinco zanahorias que utilizaron al preparar el jugo. Las bolitas que quedaron sin tachar representan a las zanahorias que sobraron. También escribí cantidad inicial veinticuatro zanahorias, quité cinco zanahorias y cantidad final diecinueve zanahorias. ¡Felicitaciones! Estudiantes que nos escuchan, ustedes también dibujen en sus cuadernos el proceso que realizaron. Muy bien, excelente. ¿Y habrá otra forma de resolver la situación problemática? También podemos restar veinticuatro menos cinco utilizando el tablero de valor posicional. Registramos el número veinticuatro en el tablero de valor posicional, el cuatro en las unidades y el dos en las decenas. También escribimos el signo menos. Luego, registramos el número cinco al pie del número veinticuatro en las unidades. Queda exactamente al pie del cuatro. Muy bien, Micaela y Francisco. Ahora que ubicaron los números en el tablero de valor posicional, los debemos restar unidades con unidades y decenas con decenas. Comencemos por las unidades. Profesora Rosa, cuatro menos cinco igual... No se puede restar, profesora Rosa. Muy bien. No se puede porque cuatro es menor que cinco. Entonces, desagrupo una decena, que es igual a diez unidades. Ahora sí. Catorce unidades menos cinco unidades es igual a nueve unidades. Había dos decenas, pero como canjé una, quedó una decena. Finalmente, tenemos como resultado diecinueve. Profesora Rosa, el resultado es diecinueve. Es decir, a Luis y su mamá les quedaron diecinueve zanahorias después de preparar el jugo. Así es. Entonces, hay diferentes estrategias. Hoy les enseñaré una más. ¿Lo quieren aprender? ¡Sí! Escuchen muy atentos. A veinticuatro le tengo que restar cinco. Pero voy a restar el cinco por partes. Primero, le restaré cuatro. Entonces, veinticuatro menos cuatro es igual a veinte. Luego, solo faltaría restar uno. Entonces, veinte menos uno igual diecinueve. Como se dan cuenta, nos da el mismo resultado. ¡Interesante! Lo aplicaré en otra situación problemática que resolvamos. Yo también lo aplicaré. Muy bien, Micaela y Francisco. Es momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué aprendimos hoy? Hemos aprendido a resolver problemas restando números que representan a las cantidades de zanahorias que consumen en la familia de Luis. También aprendimos a restar canjeando. ¿Y cómo lo aprendimos? Representando con piedritas, tapas u otro material las zanahorias que compraron, quitando las que se usaron y contando las que quedaron. También dibujamos en nuestros cuadernos. Como a cuatro unidades no se le podía restar cinco, canjeamos una decena por diez unidades y se obtuvieron catorce unidades en total. Ahí sí podemos restar catorce menos cinco y nos dio nueve en las unidades del resultado. ¿En qué situaciones de nuestra vida se puede usar lo que hemos aprendido? Resolver situaciones problemáticas restando números lo podemos utilizar en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, para calcular el dinero que nos queda luego de hacer una compra. Muy bien. Recuerden que es importante consumir frutas y verduras para mantenernos sanos. Hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa. Muy bien, madres y padres de familia, sigan acompañando a su hija o hijo para seguir aprendiendo a resolver problemas restando. Tu apoyo es importante en el aprendizaje de tu hija o hijo en sintonía con la estrategia Aprendo en Casa. Los felicito. Sigan ayudando a sus hijos. Colegas, ustedes que conocen el contexto en el que viven los estudiantes, es importante que contextualicen este programa y planifiquen actividades complementarias para reforzar la resolución de problemas restando con canje. Orienten a sus estudiantes para que desarrollen las actividades planteadas. Identifiquen las necesidades de aprendizaje, retroalimenten y brinden a cada uno el apoyo que requiere para el desarrollo de sus competencias. Recuerda que si queremos regresar a los lugares que nos gustan y volver a ver a las personas que queremos, tenemos que vacunarnos contra la COVID-19. Recuperemos nuestra forma de vivir. Será hasta el próximo programa radial de Aprendo en Casa y en este mismo punto del diario. Nos vemos. ¡Aprendo en Casa! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando Nuestras Prácticas de Cuidado. El tema de hoy es Me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena, pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Todas las familias son así, así me criaron a mí, si me quieres me tienes que aguantar y si te pego es porque te quiero, entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena, debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia y para ello debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon al respeto por delante Esta es una regla básica de la convivencia No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario Enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según, como quisiera, que nos traten ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callada o callado Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o Policía Comunal para que te brinde protección frente a hechos de violencia Rechacemos todas las formas de violencia, promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia Que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo Por eso yo, me quedo en casa Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!